Valve ya no puede con más bugs. Antes de comenzar con el video de hoy, quiero decirles que la universidad me estuvo atrapando estos días. No, en serio, tuve que hacer muchos trabajos y con decirles que había días en los que me iba a dormir junto con la Red Hat Master y entenderán cómo estuvo la cosa. Pero este fin de semana ya por fin doy los exámenes finales y seré un youtuber libre para crear contenido para ustedes. Ahora, no olviden estar suscritos para así apoyar mi contenido y empecemos con esto. Dota 2 es un juego muy, muy propenso a sufrir de bugs. De hecho, en más de una ocasión he mencionado el tema de que los desarrolladores le tienden un profundo odio a cierto héroe por el hecho de lo fácil que es para él buggear todo el juego. Así es, estoy hablando de Morphling, el cual por sus habilidades, sus estadísticas cambiantes y sobre todo su ultimate que lo transforma en otros héroes, es uno de los personajes más odiados por los desarrolladores. Vamos que incluso hacer un ítem para él es difícil porque dicho ítem tiene que acoplarse a su cambio de forma y cuando hay un cambio en el héroe de balance, se menciona que él es un caso completamente especial, porque a diferencia de otros héroes, con Morphling tienen que revisar que dicho cambio no afecte a su capacidad de transformarse en algunos otros héroes, cosa que ya ha fallado en el pasado en otros parches, donde por ejemplo Morphling podía transformarse en Invoker y tener prácticamente daño infinito, o otra donde hacía de la segunda de Alchemist una habilidad pasiva. Estas interacciones hacen que Valve odie completamente a este personaje, pero vamos, que en general Valve odia que aparezcan bugs en su juego. Pero el día de ayer se dijo algo increíble, y es que Valve está ocultando bugs por su propia cuenta, así como lo escuchas. Valve el día de ayer por medio de su foro web dio a conocer que conoce sobre la existencia no de uno, sino de varios bugs dentro del juego, pero que muchos de ellos son interacciones imposibles o muy 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 difíciles de hacer para el jugador, así que para que solucionar un bug que quizás jamás pueda ser la comunidad. Y el plan maléfico de Valve era ocultar la existencia de estos bugs hasta que la gente los reporte y allí sí puedan hacer algo, pero entonces mi querido mago te estarás preguntando, ¿por qué hicieron el tema público ahora? Si Valve estaba bien ocultando los bugs, ¿por qué ahora nos dicen sobre su existencia? Sabiendo que esto va a hacer que la comunidad los busque con más ganas y estos aparezcan. La razón es que Valve quiere que la comunidad encuentre los bugs. Valve hizo todo este tema público porque Techi se buggeó últimamente, pero se buggeó muy, muy en serio, siendo capaz de acumular muchas bugs gracias a una interacción la cual nadie dentro de Valve pensó que sería posible que llegara a pasar. Dicha interacción tiene que ver con los portales de las cuevas de Roshan, pues como sabrás, Roshan puede utilizar estos portales. Ahora, para que esto sea posible dentro del juego, los portales tenían la capacidad de interactuar con unidades neutrales y creeps, y como la programación de los creeps ya estaba limitada, realmente no existía la posibilidad de que una entidad neutral pudiera ponerse a interactuar con los portales. Pero la cosa es que la Q de Techi también cuenta como una unidad, y aquí en el comunicado de Valve nos comparten un poco de cómo fue hacer en reward las habilidades de Techi, para comprender un poco qué salió mal y en pocas palabras que la gente puede entender, y dejándolo simple, básicamente lo que hicieron fue tomar la antigua mina verde de Techi y reprogramaron esa mina para que ahora sea su Q. Pero si recuerdas las antiguas minas verdes de Techi, estas eran una unidad la cual sí tenía poderes, el poder de la detonación a distancia. Dicha habilidad estaba programada para poder interactuar con el jugador, pero como la nueva Q de Techi no requería que el jugador interactuase con ella, simplemente Valve lo que hizo fue ocultar la habilidad, y dato que es de suma importancia, la nueva Q de Techi está programada con un contador en regresiva, que se detiene cuando la mina se pega a un enemigo, de allí con una nueva cuenta empieza a explotar, pero así es como está programada para funcionar dentro del juego. Ahora, en este punto Valve admite que sabían que la mina podía llegar a buggearse con una estructura, pero para solucionar esto se les ocurrió que la mina únicamente tendría como objetivo a unidades héroe, y ya con esos cambios sacaron en reward de Techi. Pero en la 7.33 con la expansión del mapa ocurrió algo que nadie pensó dentro de Valve, ya es que ahora sí había una estructura la cual era capaz de interactuar con unidades y ser interpretada por el juego como una unidad más, los portales de la cueva de Roshan. Para que el bug funcione lo que tenías que hacer era ser extremadamente rápido, lanzar la Q de Techi al portal y rápidamente ponerte a castear el portal. Y de seguro te estarás preguntando, ¿cómo es posible que podamos castear el portal estando lejos del mismo? Pues recuerda que Valve únicamente ocultó la capacidad que tenían las Q de Techi para interactuar con el entorno, mas nunca borró esta característica. Y es aquí donde la capacidad de interacción de los portales interpretaba la Q de Techi mientras esta estaba en el aire como una unidad, y al mismo tiempo la Q detectaba al portal como otra unidad a la cual pegarse, así que su detonación se detenía en seco. Y recuerda que esta detonación solo puede ser desencadenada por un héroe, así que al no poder explotar la mina pasaba a un nuevo estado nunca antes programado, donde Techi era capaz de controlar a las minas y moverlas por el mapa, haciendo que en poco tiempo Techi tenga la capacidad de hacer una marcha de minas muy potente. Valve, con dos megaeventos como la Red Hat Master y otro del cual apenas puedo pronunciar parte de su nombre que se llama Games of the Future, se puso a solucionar este bug rápidamente. La solución, en sus propias palabras, fue bastante simple. Borrar la línea de código que hacía que las minas aún conserven su capacidad de interacción con el jugador y adaptar el comportamiento de los portales a lo que querían hacer ahora. Pero borrar una línea del código del juego podría derivar en más bugs. Así que de allí viene el motivo del porqué Valve, el día de ayer, lanzó el comunicado invitando a la gente y dándoles un medio por el cual se puedan reportar bugs exclusivamente, solicitando que la gente entre y reporte únicamente bugs. Y si entras y ves que alguien ya reportó tu bug, únicamente le das likes y ya con eso estás apoyando a que los desarrolladores puedan atender los bugs que están afectando al juego y así también tener cierto orden. También mencionan que por allí de vez en cuando estarán soltando algunos datos de cómo fue hacer ciertas actualizaciones, explicar cómo explicaron el bug de Techi el día de hoy, pero en un portal exclusivo para esto. Muchos aseguran que la web ya existía desde antes y esto es verdad, ya que navegando en la web encontré reportes de hace un año donde se detallaban algunos bugs. Pero esto es bueno, ya que quiere decir que Valve ahora quiere que la comunidad verdaderamente se exprese, de allí que lo hicieron público y pidan que la gente se una a esta nueva web. Pero aún así lo sorprendente es la cantidad de reportes que ya en un comunicado reportaba la web, ya que un desarrollador mencionaba en este comunicado como para el punto donde él estaba escribiendo ese mensaje en concreto había más de 596 reportes de bugs, de los cuales apenas habían resuelto 14. Pero aún así él agradece que la gente se tome su tiempo en crear un reporte de bug, pues así él puede tener cierto orden, tener una organización en saber cuál bug va a atender y después qué otro bug va a atender. Los desarrolladores son completamente honestos y dicen que Dota 2 jamás estará 100% libre de bugs, pero que en mayor medida ellos intenten que el juego vaya a lo mejor posible. Para finalizar, Dota 2 sí está presentando muchísimos bugs últimamente, de hecho el último que había activo es uno donde el EUL era capaz de guardiar la cueva de Roshan, sí, eso es bastante raro. Y también me pasó que Dota 2 se me buggeó y no me dejó abrir el juego. Al final solucioné esto haciendo que Steam revise mis archivos del juego. Solo esperemos que esto no escale un megabug que vaya a tumbar los servidores como ya pasó hace algunos años. Pero ahora cuéntame en los comentarios ¿Crees que veremos un megabug en el World International? Ya que eso sería bastante interesante de ver. Y bien, con esto finalizamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, regálame tu buen me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y como no, no te olvides de compartir este video con tu heraldo favorito. Yo soy el Mago de Lore y por el día de hoy, bye bye. Y antes de que lo mencionen, sí, estoy consciente de que este video tiene diferentes tonos de voz, pero eso es porque el micrófono está mal no sé con qué con los controladores y ya ayer estuve estresado intentando solucionar. No lo pude hacer, así que no sé, ya lo voy a arreglar, supongo.